Música 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 Una luz de tu tarde apagó Una noche entera En un poco de estrés Y aún no olvides olvidar No es posible olvidar La única vez que sube amar Y aún no olvides olvidar Amado el bello mi hijo mas de mi Ahora solo quería que tu Que te acordaste en mi Ahora solo quería que tu Que te acordaste en mi